¡Súper Mario G. Sonia! ¡Qué maravilla! ¡Súper Mario G. Sonia! ¡Qué caras tú! ¡Qué calidad! ¡Qué bueno es! Por otro Mario, por otro Mario, por otro solo rey. ¡Desencadenado! Continuación para Mario. ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¡Es Super Mario! ¡Un avión! ¡Es un avión! ¡Esto!